¿Qué es Laurita Fernández? Laurita Fernández no aguantó y reveló algo muy importante sobre su proyecto. La famosa modelo y bailarina cautivó a sus millones de seguidores con lo que mostró. Una de las figuras argentinas que logró acaparar las miradas de miles es Laurita Fernández. Además de formar parte del ciclo del 13 Bienvenidos a Bordo, la blonda representa a varias marcas y ahora se lanza a un proyecto teatral que sorprenderá a muchos. Se trata de Matilda, la apuesta famosa que dio vuelta al mundo cautivando a millones de espectadores. A través de sus redes sociales, Laurita Fernández mostró cuál es el proyecto que llevará adelante en este 2023 y generó miles de likes y comentarios. Estoy sacada, se cerró el elenco, y ya sé quiénes interpretan a cada uno de los personajes de esta historia de arroba Matilda el musical y es una bomba. Falta muy poco para que se enteren de todo. Comenten si van a venir en junio al Gran Rex. Los Leo, escribió la actriz en un post de Instagram al mostrar la portada del musical famoso. Una de las famosas que felicitó a Laurita Fernández es Karina la princesita, la cual escribió, guau qué hermoso que va a ser, al igual que Zaira Nara que dijo, qué lindo. Sin dudas, el espectáculo que aterrizará en el famoso teatro porteño sorprenderá a muchos espectadores. La ex de Nicolás Cabré encarnará al personaje de la maestra Miel, uno de los personajes principales de la famosa película infantil. A través de las redes de Matilda, el musical, se pudo ver cómo los actores se van preparando para lo que será el debut teatral en junio de este año. La blonda se muestra más que feliz con su presente laboral y personal y esto enloquece a sus miles de fans. Bien por ella, luego de gritar a los cuatro vientos su amor, la pareja viajó a Miami y luego a un resort de lujo en Punta Cana, y mostraron el minuto a minuto en sus redes sociales. Laurita Fernández y el productor Claudio Peluca Brusca viven un presente lleno de amor y diversión. En uno de los posts que subió la blonda a sus redes, se la puede ver jugando al tenis con su novio en Punta Cana, momentos previos a retornar al país. La relación entre la conductora del 13 y el productor comenzó en octubre de 2022 y todo marcha viento en popa. Desde salidas con amigas a viajes al exterior, los tórtolos se muestran más que felices.